México podría tener tercera ola de contagios por COVID-19 en septiembre. Alerta el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud. Admite gobierno que se están aplicando menos vacunas anti-COVID por reducción en llegada de dosis. El presidente López Obrador se deslinda de señalar responsables en desplome de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Posponen otra vez audiencia de Genaro García Luna en Nueva York. Será en agosto. La FIFA sanciona a México por grito homofóbico. Ponen en riesgo ir al Mundial de Qatar y la posibilidad de perder la sede de dos mil veintiséis. Hola, ¿qué tal? Soy Viviana Sánchez. Esto es Latinus Diario. El Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud dio a conocer sus proyecciones de la pandemia para la segunda mitad del año en nuestro país. Prevé la posibilidad de una tercera ola de contagios COVID-19 a partir de septiembre si la población no da seguimiento a las medidas preventivas para contener la propagación del coronavirus. En el peor escenario, proyecta hasta 1,554 muertes por día. El informe también destaca que si se respeta el uso de cubrebocas y el distanciamiento social, la pandemia se podría controlar. La Universidad de Washington dijo que el número de muertes diarias no subiría de un promedio de 174 por día. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, alertó que el número de casos estimados de COVID-19 aumentó 10% a nivel nacional tras 20 semanas consecutivas a la baja. Aclaró que esto no significa que la pandemia muestre signos de estar fuera de control ni que ya se haya perdido la tendencia a la baja. Dijo que puede tratarse de un comportamiento en zigzag. Dijo que aún también se puede recuperar la reducción de los casos si los distintos niveles de gobierno trabajan juntos para lograr una reactivación mesurada de espacios públicos y privados. En nuestro país se registran 230.792 defunciones por COVID-19. Hay 2.467.643 contagios, según cifras de la Secretaría de Salud. El presidente López Obrador justificó la reducción en la aplicación de vacunas anticovid porque dijo llegan menos dosis. Esto después de que se diera a conocer que tras las elecciones del 6 de junio el ritmo de vacunación disminuyó. El mandatario reiteró que su gobierno ha gastado 25 mil millones de pesos en la adquisición de fármacos. Nosotros no hemos parado. La vacunación es fundamental. ¿Por qué es importante la vacunación? Porque puede haber un rebrote, una nueva ola de contagios. La Ciudad de México continuará la próxima semana en semáforo epidemiológico verde. Autoridades ampliaron el aforo permitido en cines y teatros al 50%. Eliminaron las restricciones de horarios para restaurantes debido a que se mantiene la tendencia a la baja en hospitalizaciones y muertes en la zona metropolitana. En vacunación, el gobierno capitalino prevé que entre julio y agosto 7 de cada 10 adultos tengan al menos una dosis. Por ahora, el 48% tiene al menos una vacuna y el 26% cuenta con el esquema completo. La aplicación de segunda dosis para personas de entre 50 y 59 años continuará en las alcaldías Xochimilco y Tlahuac y para el grupo de entre 40 y 49 años seguirá en Iztacalco, Azcapotzalco y Cuauhtémoc. La Secretaría de Salud adelantará la vacunación del grupo de 30 a 39 años en Quintana Roo y Baja California Sur para reducir los riesgos de contagio en zonas turísticas, ya que estos dos estados reportan más casos activos. Autoridades educativas de la Ciudad de México reportaron dos nuevos casos de COVID en estudiantes. Tras el regreso a clases presenciales el 7 de junio, los contagios fueron detectados en escuelas de las alcaldías Gustavo Amadero y Magdalena Contreras. Se trata de un alumno de preescolar y otro de secundaria. Suman ocho casos confirmados, tres en escuelas públicas y cinco en privadas. Al ser cuestionado sobre la responsabilidad política por el derrumbe de la línea 12 del metro que dejó 26 muertos y más de 100 heridos, el presidente López Obrador se refirió indirectamente al expresidente Felipe Calderón al pedir recordar quién estaba al frente del país en ese momento, aunque dijo que esperará a que la Fiscalía determine responsabilidades. Yo lo que creo es que la jefa de gobierno está actuando bien, que fue acertado pedir este peritaje, este dictamen a una empresa independiente y que va a corresponder a la Fiscalía fincar responsabilidades. El presidente mostró su aprobación con la primera entrega del peritaje de la empresa noruega DNV, en la que se señalan irregularidades en la soldadura de pernos, cimentación y falta de fusión en la unión de traves que llevaron a una falla estructural como la causa del desplome. El dictamen es acertado. La empresa que lo elaboró es seria y también ayer lo respaldaron especialistas en ingeniería de la UNAM o coincidieron en que se habían cometido estas fallas. Luego que se diera a conocer que no sería posible reiniciar operaciones en el tramo subterráneo de la línea 12, el gobierno capitalino anunció que el lunes comenzará a operar una segunda ruta para apoyar la movilidad. El nuevo tramo hará el recorrido con autobuses de Metrobús de Tláhuac a la estación Cafetales, en donde se incorporará al eje 3 en el carril de la línea 5 del Metrobús y llegará hasta el metro Coyulla. Se amplía la línea del Metrobús para conectarse con la línea 5, esto va a permitir poderse conectar con distintas líneas del metro. Los pernos fueron una de las causas de la falla estructural que provocó el derrumbe de la línea 12. La colocación de los pernos no corresponde a los planos, fueron mal soldados, mal acomodados y en algunas partes ni siquiera se incluyeron. Así lo dice el informe preliminar de la empresa noruega DNB y de acuerdo con la empresa Stanley, la soldadura de los pernos Nelson funciona a través de su adhesión al material de base. En un video animado publicado en 2020, señala que los pernos cumplen con el Código de Construcción Estructural Sísmica y representan un costo menor en comparación con otros materiales tradicionales de refuerzo. En Estados Unidos aplazaron por cuarta ocasión la audiencia de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. Será hasta el 25 de agosto. La Fiscalía y la Defensa señalaron que por la pandemia se debe retrasar este proceso, a pesar de que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, decretó el fin de las restricciones y la apertura total de las actividades. Por crimen y secuestros, Estados Unidos actualizó la alerta de viaje a sus ciudadanos a varios estados de nuestro país. El Departamento de Estado norteamericano pide no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. El remolque, que fue robado con 7 millones de cartuchos en el municipio de San Luis de La Paz, Guanajuato, el pasado 8 de junio, fue localizado por elementos de la Guardia Nacional. Se encontró, esa fue una denuncia ciudadana sobre la ubicación del tráiler, dónde estaba el tráiler y cómo estaba en riesgo. Personal de la Guardia Nacional asistió al punto a verificar qué es lo que sucedía, encontraron el tráiler, abrieron esta caja de tráiler y encontraron en el interior los cartuchos. A partir de ahí se estableció un dispositivo para dar la seguridad a esto. Autoridades de Guerrero ofrecieron una disculpa pública a la activista Indira Sandoval, quien presuntamente sufrió abuso sexual por parte de una mujer policía en septiembre de 2017. El presidente municipal de Tlapa de Confort, Dionisio Pichardo, dijo que junto con la Fiscalía Estatal, se buscará la reparación del daño. Le ofrezco una disculpa pública por las agresiones que sufrió el 16 de septiembre del año 2017. Recibo esta disculpa pública, siempre dije la verdad, siempre estuvo por delante mi dignidad. Familiares de Fernanda y Poli, las dos jóvenes atropelladas por Diego Armando Helguera el 11 de junio en la Alcaldía de Iztacalco, pidieron a la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México blindar la seguridad en los hospitales donde se encuentran internadas ante el temor de represalias. En una reunión, la titular de Atención a Víctimas les garantizó apoyo psicológico y jurídico. Un juez federal sentenció a 32 años y tres meses de prisión a Juan Francisco Picos Barrueta, el quillo, por asesinar al periodista Javier Valdés el 15 de mayo de 2017. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión lo acusó de ser coautor material del homicidio, donde también participó su primo, Heriberto Picos Barraza, el koala, quien fue sentenciado en marzo del año pasado. Entre 30 y 35 por ciento del país fue impactado por la presencia del crimen organizado en el pasado proceso electoral. La percepción de la ciudadanía sobre la injerencia de estos grupos criminales aumentó de 28 a 42 por ciento. Esto de acuerdo con organizaciones mexicanas de observadores electorales. La misión de la OEA, la Organización de Estados Americanos, que vigiló las elecciones, mostró su preocupación y pidió a los actores políticos establecer un diálogo para poner fin a la violencia política. En entrevista con Carlos Loret de Mola en Latinus, los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD aseguraron que el narco operó a favor de Morena en las últimas elecciones. Esta coalición resistió hasta la intervención, que no se había dado de esa forma y en esa magnitud, de la delincuencia en el proceso electoral. Si no hubiera intervenido el presidente como intervino con todos los programas y con su propia imagen, y si no hubiera intervenido el narcotráfico, hoy México tendría un congreso distinto. El narco operó por Morena. Operó para Morena, trabajó para que Morena ganara. Es una narcodemocracia hacia la que estamos transitando. Hoy tenemos un gobierno federal que ataca todos los días a la clase media. El país no va bien, Carlos. No hay recursos para seguridad, no hay recursos para salud, no hay un programa nacional educativo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó sancionar a Rocío Nale, secretaria de Energía, por difundir propaganda gubernamental durante las campañas electorales. El 30 de abril escribió en Twitter sobre los supuestos beneficios de la construcción de la refinería Dos Bocas. Y dos semanas después, habló de los trabajos en Pemex. El Tribunal Federal también determinó que la difusión del informe de gobierno de Claudia Sheinbaum en Hidalgo violó la ley electoral. La entidad se encontraba en proceso de elecciones. La sanción no será para la jefa de gobierno, sino para el coordinador de comunicación ciudadana, César Iván Escalante Ruiz. Será la propia Sheinbaum quien deba penalizarlo. La Secretaría de Educación Pública aclaró que en el próximo ciclo escolar 2021-2022 habrá tres periodos vacacionales, en invierno del 20 al 31 de diciembre de este año, en Semana Santa del 11 al 22 de abril de 2022, mientras que el receso de verano iniciará el 29 de julio de 2022. El Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano, se reunirá el lunes con el presidente López Obrador y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Ese día, a las 9 de la mañana, se reunirá con el mandatario en Palacio Nacional y tendrán un desayuno privado. Más tarde, a las 10 de la mañana con 30 minutos, se reunirá con Sheinbaum en el antiguo Palacio del Ayuntamiento para entregarle el título de huésped distinguido de la capital. Hoy, en la conferencia matutina, un reportero de nombre Galdino Martínez, del medio Estrella TV Los Ángeles, le propuso al presidente López Obrador construir la Gran Tenochtitlán, en donde se canceló el aeropuerto de Texcoco. Aseguró que funcionaría como un tipo Disneylandia. Yo traigo una propuesta de que ahí donde usted iba a construir o se iba a construir más bien el aeropuerto hundido en Texcoco, pudiera construir la Gran Tenochtitlán. Esto funcionaría como un tipo Disneylandia en recaudar. Sería una parte muy importante para el turismo. Hay bastante superficie. Se están recuperando lagos y se van a crear áreas de recreación, de deporte, pero no se descarta lo que tú estás planteando. El presidente estadounidense Joe Biden celebró que el país llegará a las 300 millones de vacunas anticovid en sus 150 días que lleva en el gobierno. Sin embargo, dijo, hay mucho trabajo que hacer ante la pandemia. Estados Unidos aligeró las sanciones económicas a países como Irán, Venezuela y Siria, con el fin de que puedan tener acceso a equipo médico, mascarillas y vacunas para combatir el COVID. El Departamento del Tesoro emitió licencias para que hagan compras que tengan que ver con el coronavirus. Y en Texas, organizaciones ciudadanas se dijeron preocupadas por la aprobación de una serie de leyes que levantan la restricción para portar armas y que fue firmado por el gobernador Greg Abbott. Señalaron que hará más complicado y peligroso el trabajo de la policía. El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró estado de emergencia por la ola de calor extremo. En el paraje conocido como el Valle de la Muerte, la temperatura llegó a los 54 grados. Palestina rechazó 1.400.000 vacunas de AstraZeneca, que había acordado intercambiar con Israel. Estas dosis caducan en junio y no en julio y agosto, como se había asegurado, por lo que no tendrían tiempo suficiente para aplicarlas. Mientras continúan las agresiones entre Israel y Palestina por tercer día consecutivo, luego de que el ejército israelí bombardeó tres centros de entrenamiento de Hamas en la Franca de Gaza, como respuesta al lanzamiento de globos incendiarios desde el lado palestino. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que a partir del 26 de junio se eliminará el uso obligatorio del cubrebocas en espacios al aire libre, que fue impuesto desde que empezó la pandemia. La medida final se decidirá la próxima semana en un Consejo Extraordinario de Ministros. Vamos a proponer a la sociedad española que no sea obligatoria la mascarilla en espacios libres. Nuestras calles, nuestros rostros, se recuperarán en los próximos días su aspecto normal. Comenzó la vacunación para los miembros del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos en Japón. Además, el comité planea dar acceso limitado al público a los estadios, a pesar de que expertos médicos han desaconsejado esta medida por el riesgo de contagios de COVID-19. La selección mexicana le entregó a la CONCACAF la lista preliminar de los 60 jugadores mexicanos que irían a la Copa de Oro. Destacan los nombres de Javier, el Chicharito Hernández y Rogelio Funes Mori. El 1 de julio se presentará la lista definitiva. Por el grito homofóbico que los aficionados mexicanos hicieron nuevamente en los partidos clasificatorios para los Juegos Olímpicos, la FIFA sancionó a la Federación Mexicana de Fútbol con $1.345.000 y a jugar a puerta cerrada sus próximos dos partidos oficiales como local. Además de la posibilidad de quedar fuera del Mundial de Qatar 2022 y perder la sede para 2026, el presidente de la Federación, John de Luisa, pidió a los aficionados evitar el grito en los estadios ya que las sanciones pueden ser más severas. Hemos emprendido innumerables esfuerzos de comunicación con campañas, despliegue en los estadios de lo que no está bien hecho. A pesar de todo este esfuerzo, desafortunadamente estas consecuencias el día de hoy son una realidad. Se difundió un video que muestra el momento de la caída del teleférico en Italia el 23 de mayo, en el que 14 personas murieron. En la imagen se ve cómo la cabina estaba a punto de llegar a la estación cuando un cable se cortó. El único sobreviviente fue un niño de cinco años. Por primera vez un satélite fue enviado al espacio en un cohete reciclado. Se trata de la misión GPS-3 de la Fuerza Espacial Estadounidense. Fue lanzado en un cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX. Este es el momento. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México lanzó una convocatoria para elegir nombre a los cinco cachorros de lobo mexicano que nacieron en el zoológico de Chapultepec. Todas las personas que deseen participar podrán elegir hasta cinco nombres de una lista de 20 sugerencias. La invitación estará abierta hasta el 15 de agosto. Lo invito a que continúe informado a través de Latinos. Soy Viviana Sánchez. Muy buenas tardes.